El 16 de noviembre del año 2014 Y a veces también hay como en las relaciones aparece como un miedo a ser descubierta Como si algo dentro de mí estuviera, algo malo o feo de mí fuera a ser descubierto Como una alarma con respecto a eso Como si algo de mí misma fuera a ser descubierto Tenemos como esa alarma a veces Una falta de aceptación casi, de una misma o algo así Cuando me pasan cosas o cuando tengo algún conflicto o alguna cosa Me cuesta muchísimo soltarlo O sea, ya ha pasado, me he enfado con alguien, no sé qué Ya ha pasado la situación Y me cuesta elaborar Que yo solo lo relaciono mucho con lo del digestivo también Con esas digestiones lentas que es que no acabo de soltar Me cuesta soltar Tardo bastante en soltar Y hay momentos también en la relación con el otro Que sobre todo me pasa en pareja En las que me quedo tan asustado Que distorsiona la realidad O sea, le pongo al otro unas intenciones que no están Como si quisiera agredirme o si me estuviera haciendo un daño Que no es real Hay momentos en los que eso pasa No es una constante Pero un resorte Pero un resorte Un resorte, sí, claramente La comunicación O el expresarme, el comunicar Eso también lo noto como un looping Del que no... Del que a veces me es... Noto una muralla para salir de ahí Y me encierro Como en un... Me quedo como en un estado de huevo Del que no soy capaz Cada vez más Pero todavía no soy capaz de expresar Y de salir de ahí Me quedo como totalmente con eso Casi nada, ¿eh? La lista de la compra No, tampoco ¿La relación con tu papá? La niñez Mi padre era un... Como rígido, como estricto No sabía cómo tratarnos, mi padre Ahora ha evolucionado muchísimo, mi padre Muchísimo Ahora es otro hombre Es otro hombre Sí, los años le han sentado muy bien a él Pero de pequeño sí era como estos así Estos así, todo el rato las normas Las normas y... Y nosotros estábamos mucho desde el miedo, ¿no? Con él Desde el... Uy, viene Aita 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 Aita, sí Aita es papá en neusquera Aita Aita Tristezas Tristezas Bueno, yo toda la infancia la recuerdo O sea, el recuerdo de mi infancia es con tristeza Con tristeza y solida así Como muy aislada de... Para mí la vida empieza en la adolescencia Y está bastante borrada también mi infancia Yo no tengo muchos recuerdos, ¿no? También soy bastante emocional, ¿eh? Tú decías ayer que tú eras visual Cuando decías no veo tal Yo soy muy de sensaciones, mucho, mucho Percibo desde la sensación siempre Es lo primero que me llega, una sensación Sí, ahora miro lo que estás diciendo Sí Ahora miro 11 ¿Quién ha muerto que te haya afectado? Mi perro, quizás Es una de las cosas que más... La muerte de un perro que fue compañero mío durante 11 años Que fue precioso, por otro lado Tampoco es que me... O sea, lo recuerdo y yo de vez en cuando me dirijo a él O sea que... Yo creo que eso está bastante situado, ¿eh? ¿Cómo llamaba ese can? Lucas Lucas ¿Cómo es que llamaba tu pareja? Xavi Xavi O Javi Xavi Xavi ¿Quién os queda cuando es con catalán? ¿Pero con X o qué? Sí Pero es con X Ah, es con X Ah, sí No te dije X-A-B-I Xavi Y no lo sabía Es Javier, ¿eh? Xavier Bueno ¿Listo? Listo, ¿aco? Quita, quita, quita Bye, bye, sayonara, decía ayer Bye, bye, sayonara Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Porque dices que tienes calor Au revoir Au revoir Chao pescao Bueno, entonces Cierra los ojos Afloja el cuerpo Vamos a hiperventilar un poco Para aumentar el nivel de oxígeno en tu sangre En la indicación que te daré No importa que me adelante o atrás Respira lento y profundo Lento y profundo Mientras respiras lento y profundo Piensa En algo de tu vida Cualquier cosa Lo que tu mente elija Puede ser Algo que te afectó Puede ser Ese momento triste Mientras tanto Voy a contar Desde uno Hasta cinco Al llegar a cinco Me dices eso Cuando toque tu frente Uno Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Cinco Es una pregunta que le hice a mi madre Cuando yo era adolescente Que le pregunté Mamá ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que hay que hacer Para aguantar a un tío toda la vida? Y ella me contestó Pues eso Aguantar Yo me quedo como muy inmóvil Si esa niña quiere llorar Déjala que llore Colme Aguantar Más Aguantar Qu RS ¿y a qué tío se refiere la niña cuando pregunta eso? a los hombres que hay que hacer para estar con un hombre toda la vida para estar en pareja el otro día un niño le preguntó a la mamá mamá, ¿yo tengo que aguantar todas las partes de mi cuerpo toda la vida? y ella le respondió, no si en alguna de tus partes se produce un tumor lo mejor es que lo extraigas y cuando le hicieron la misma pregunta a Jesús respondió si tu mano te es ocasión de morir, córtala si tu ojo te es ocasión de ver cosas que te afecten, sácalo ¿qué quiere decir? que en teoría el cuerpo es para toda la vida igual que esa promesa que se hace con la pareja en el momento en que se acepta el uno al otro pero eso no implica que si le está causando daño tenga que aguantarlo si ese tumor te hace daño llena tu corazón de rencor, de rabia que es un veneno que no mata al otro sino que te mata a ti lo mejor es retirar ese tumor las personas que se autofragelan han existido desde la antigüedad los estoicistas los otros los que se hacen daño a sí mismo pero eso no implica que tú tengas que ser uno más de ellos que se hacen daño a sí mismo 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 tu mamá te dio su opinión y si preguntas a 10 personas lo mismo es posible que recibas 10 respuestas diferentes y cuál es la más importante de las 10 la 11 y cuál es la 11 la mía, la propia los masoquistas disfrutaban haciéndose daño yo ignoro si tú seas masoquista o no si lo eres, echa para adelante, hágale, aguante si no lo eres, cambia ¿qué persona que le ha dado un rumbo, un norte a su vida cuando ya va por el camino, se da cuenta de que esa vía no la lleva donde quiere? ¿qué persona sensata continúa todavía por esa vía? a sabiendas de que eso no va a su destino el tonto si puede sacar excusas y decir no es que por esta vía llega más rápido a donde llegue no es que por esta vía voy en un coche mejor no es que por esta vía hay buena comida hay buenos hoteles pero si sabe que no lo lleva a ese destino ¿para qué continúa ahí? ahora quiero hablar con Hidoia pero la niña la que hizo la pregunta a la mamá con la niña voy a contar de una a cinco y hablo con la niña uno, dos, tres, cuatro, cinco Hidoita ¿por qué le hiciste esa pregunta a tu mami? porque yo ya estaba conociendo chicos y todas mis amigas tenían novio pero a mí no había nadie que no había nadie que me que me gustara lo suficiente yo no encontraba nadie que me gustara lo suficiente yo no me veía con ninguno de esos chicos no me veía y mis amigas sí mis amigas ya se echa mi hermana tenía novio ya y mis amigas todas se iban emparejando y yo estaba con un chico pero no nunca nunca cuajaba la cosa yo conocí una niña pequeña que tenía un cubo de esos que tienen figuritas de triángulo, estrella, círculo, cuadrado y solamente cuando la ficha apropiada coincidía con la figurita entraba al cubo y esa niña buscaba por todos los lados y no encontraba todavía la ficha ¿qué había sucedido? que la ficha se había quedado allá donde ella tenía guardado el cubo y lógico no era todavía el momento de insertar la ficha en la figurita las otras niñas sí completaron su cubo pero en ningún momento decía que todas las niñas tenían que completar el cubo al mismo tiempo ¿o sí? ¿no? a cada figurita le corresponde su ficha y cada ficha tiene su momento expresado de otra manera un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar un tiempo para cada cosa y cada cosa a su tiempo hablando de cocina hay recetas que se terminan muy pronto de cocinar otras requieren más tiempo la de ellas la de tu hermana la de tus amigas sí según ellas o según tu percepción de ellas ya le encontraron pero eso no quiere decir que tú también lo tengas que hacer hace 45 años tú no estabas en este planeta dentro de 60 tampoco lo vas a estar lo cual significa que estar de paso temporal ocasional lo cual significa que debes disfrutar cada instante de este paseo de este viaje casualmente estás en la mitad del viaje te falta la otra mitad y haciendo la comparación con un partido de fútbol que consta de dos tiempos de 42 minutos cada uno si el capitán del equipo terminado los primeros 42 minutos de juego determina que en el primer tiempo no se obtuvo el resultado que se quería porque jugaron a la defensiva jugaron a la espera en el segundo tiempo pueden cambiar de actitud ir a la ofensiva ir a la cancha al contrario meter el gol pues aprovecha que estás en el descanso del primer tiempo han terminado los 42 minutos del juego y cambia de actitud lo quieres hacer lo has proyectado en tu pantalla mental visualiza los cambios que vas a ejecutar para que el segundo tiempo que dentro de poco va a comenzar sea del resultado que tú quieres y a diferencia del primer tiempo en este segundo tiempo tienes ventajas ¿cuáles? experiencia que no tenías en el primer tiempo conocimiento profesionalidad y mucho más pero como estamos hablando de juego te voy a hacer una pregunta pero tiene que ver con juegos olímpicos maratón ¿tú sabes de eso? un poco ok va la pregunta por el premio igual que en el programa hagas usted millonaria si no sabes la respuesta puedes llamar por teléfono móvil a un amigo en Bilbao puedes preguntar al público aquí presente tengo un ex novio que era especialista en maratones le puedo llamar a él ok le puedo llamar a él o en caso tal negociamos tú y yo la mitad del premio vale va la pregunta hace 42 años hubo en Bilbao una competencia olímpica muy importante participaban miles de extraterrestres y el premio un vehículo última tecnología todo terreno se lo daban a quien ganara esa competición había que pasar por unos túneles largos oscuros vencer obstáculos aplicar estrategias usar inteligencia tú sabes quién ganó esa competencia perfecto perfecto acertaste qué quiere decir que esa campeona está en tus genes activa la potencia la revitaliza la esa campeona que ya demostraste ser segundo tú sabes quién ganó la escuela primaria tú también perfecto vas muy bien tú sabes quién ganó la escuela secundaria perfecto tú sabes quién ganó la profesional qué quiere decir que estamos ante una campeona una campeona entonces campeona ahora que ya tienes clara la meta ahora que ya tienes claro que dentro de poco comienzas tus últimos 42 minutos de juego consideras que ya tienes más claro el panorama entonces proyecta en tu pantalla mental ahora campeona ve a otro momento que anteriormente te hubiera afectado es eso de lo que de lo que hablé ayer de ese momento de cena o de navidad o de momento de celebración cuando yo era chiquita y mis hermanos se reían de mí había una risa de beber ese vino con agua y yo me sonrojaba me quedaba ahí como y pasaba mucha vergüenza que maravilla la mejor noticia que me has dado hoy y te lo voy a explicar por qué allí había tres posibilidades una y doy a la invisible la transparente la que no existe opción 2 y doy a la mala vibra la mala onda la que consola su presencia daña el ambiente genera mal humor pone en los demás expresión de mirada ecolico y opción 3 y doy a la buena vibra la buena onda la fuente de alegría la que nos hace reír de esas tres opciones cuál te gustaría más la 3 evidente es una decisión inteligente muy inteligente la 3 los psicólogos en España han llegado a una conclusión la risa es un remedio infalible la risa une la amargura el resentimiento se para entonces que rico que en plena cena de navidad haya un eslabón de unión alguien que los haga reír que los sane aunque sea por un día y esa fuiste tú los hiciste reír fuiste esa gota balsámica que por un momento les alegró la navidad ahora que tomas conciencia de ello ¿cómo te sientes? mejor claro súper espectacular si el humor ha sido muy importante en mi casa exacto estamos de acuerdo ahora que sientes que eres importante en tu casa ahora que sientes esa alegría que cada vez se desborda más por ese corazón por ese ser busca ver si encuentras algún otro momento que anteriormente te hubiera afectado ya no encuentras más qué maravilla ahora con ese amor que cada vez se hace más gigante y luminoso ve profunda al origen de los problemas estomacales de la digestión lenta tú puedes hacer una introspección de todo tu aparato digestivo tú eres energía interioriza tu cuerpo y encuentra qué lo estaba causando unas bolitas negras unas bolitas negras unas bolitas negras en la pared del intestino en la pared del intestino unas bolitas negras ok entonces vamos a retirar esas bolitas negras ese bálsamo mágico es maravilloso ese bálsamo disuelve restaura la energía celular entonces coge una escoba y comienza a barrer esas bolitas negras y con un trapo vas aplicando ese bálsamo donde sea necesario ese bálsamo limpia brilla armoniza la energía celular revitaliza las paredes del intestino del colon si hay que desprender algo despréndelo si hay que unir une si hay que disolver algo disuélvelo y vas limpiando cada célula cada nervio cada milímetro de tejido hasta dejar todo limpio y reluciente está todo muy claro muy claro maravilloso sean como endurecido las paredes sean mucho más fuertes maravilloso a partir de hoy ya la digestión en tu organismo recupera el valor original como debe ser a partir de hoy la digestión será como debe ser ahora con esa sensación de bienestar que cada vez aumenta y aumenta encuentra la causa del frío interno que antes tenías que antes sentías en otro cuerpo como si no me pudiera mover como si no como si no tuviera movilidad ajá como si no lo pueda mover como si no lo pueda mover allí sientes que eres hombre o mujer hombre hombre tengo los pies muy fríos los pies sobre todo y como te llamas allí qué nombre llega a tu mente ya josephín 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 es hombre eres hombre ¿Y qué edad tienes más o menos allí? Mayor Soy mayor Josefín, ¿qué nacionalidad tienes? Norte al norte ¿Al norte? Hace mucho frío ¿Hace mucho frío? ¿Eres casado o soltero? ¿Con quién vives, Josefín? Estoy tumbado en la nieve, no sé Estoy tumbado en la nieve No te puedes poner de pie Solo noto un poquito de fuerza por aquí Pero ya todo lo demás Ok, ¿estás muriendo? No ¿Qué te retiene a la vida? ¿Qué te impide irte? Me resisto, no sé Me resisto a morir ¿Eras casador? Yo creo que me pasó algo Algo que me dejó allí tirado Me dio algo que me dejó allí Ajá ¿A qué te dedicabas? ¿Qué elaborabas? Algo con los árboles ¿Eras leñador? No sé Algo con los árboles Josefín ¿Observa si caíste de algún árbol? No Es más algo como el corazón ¿Infarto? Algo así, sí Me dio un infarto Sí Tenías familia ¿Te retiene tu familia? Soy el que mantiene la familia Soy el que mantiene la familia Sí Siento que los abandono Siento que los abandono Nada ganas con prologar la agonía Ya me doy cuenta De que no De que tampoco soy tan importante De que mi mujer es una pedazo Mujerona Que Que va a salir adelante con ellos Lo que pasa es que me cuesta Como un bretón fuerte que soy Me cuesta admitir que Que no soy tan importante Y que ella va Y que ella va a bregar con eso Me he sentido ahí como el Macho sustentador de la familia Y me cuesta Admitir eso Pero sí Ella va a poder Va a hacerlo muy bien Se clarifica todo otra vez Se pone todo muy 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 brillante Pues ahora sí Sigue su camino Ve a la luz Ya está en la luz Josephine Si la luz autoriza Dinos que debía aprender Tu espíritu en esa vida Bueno pues A no ser tan egocéntrico A no ser tan A saber que Que uno va y viene Pero que tampoco es tan Indispensable Que estamos de paso Que estamos de paso Y que el mundo Siga funcionando Con uno y sin uno Algo así Sí Eso es Josephine Ese frío interno Que sentía Y doya Era por ti Entonces ¿Quisieras ya retirarlo? Retíralo Completo Retíralo Retíralo Y en ese espacio Ahora sí coloca Calor humano Calor humano Afecto Alegría Salud Bienestar Positivismo Optimismo Y mucho de lo mismo Y mucho de lo mismo Bueno Josephine Me despido de ti Para que continúes tu camino En la luz Vete en paz Que la luz del universo Ilumine siempre tu camino Ahora déjame Con Hidoya Hidoya Ahora Ve al origen De ese sentimiento Que tenías De no ser Sentir que estabas descansada En lo laboral Y encuentra allí El descanso Siente allí la paz Búscala Encuentra allí La motivación Haya la alegría Ya Ahora vamos a ese origen Que antes tenías De esa sensación El miedo a ser descubierta En las relaciones Encuentra Cuál era la causa Dice Cuando era No sé Tendría 12 años 11 años No sé cuántos años Roben el corte inglés Un pegamento Una agenda de teléfono Si no sé qué otra cosa Y me pillaron Yo le veía Mi hermana me contaba Mi hermana la mayor Me contaba Que ella iba con unas amigas Y venía con cosas a casa Y yo quería también Esas cosas Y yo fui Y me pillaron Entonces Me vino un señor así Como trajeado Me llevó a una oficina Y me pidió el número De teléfono de mi casa Y llamaron a mi padre No, no lo llamaron Delante de mí Me dejaron irme Entonces yo bajaba Para casa Y entonces Mi padre Cuando yo llegué Mi padre salió De casa Se fue al corte inglés Claro Pagó lo que yo había robado Y me lo trajo Estaba yo en la cama Tumbada No estaba durmiendo todavía Porque no era hora De ir a dormir Pero Y él me dejó Las cosas así En la mesilla Me las puso Ahí en la mesilla Y no me dejó nada Y se la quise marcha Y yo sentí Fatal Le hubiera Le hubiera gritado Que me diera un tortazo O cualquier otra cosa Pero que no me dejara Allí solo Entonces vamos a hacer Un corte En esa etapa De tu vida No un corte inglés Vamos a hacer Un corte Bilbaíno Te voy a dar el tortazo Y ese capítulo Queda cerrado Ya Ya hicimos un corte bilbaíno Muy bien Aprendiste la lección Y de eso se trataba Porque tú eres un estudiante espiritual Aprendiste Aprendiste Ahora Ya puedes Extrovertir la comunicación Ya puedes abrirte a los demás Ya puedes salir de ese huevo En el que te habías encerrado Ya puedes dejar esa huevonada Ya puedes dejar esa huevonada A ver si encuentras algo más A ver si encuentras algo más Que hoy quieras cambiar O retirar Sí Es una cosa con Lucas Entonces Hagamos también ese corte Ese corte luqueño Cierra el capítulo ¿Listo? Considera entonces Que estás preparada Para regresar Y comenzar ya El segundo tiempo De tu vida Entonces Campeona Ubícate en la cancha de juego Voy a contar De uno a cinco Y con cada número Irás regresando Lentamente al presente Al lugar en el que estamos A tu cuerpo Y a esta noche Cada noche que te acuestes Dormirás plácida y profunda Hasta el otro día Hasta la hora normal de despertar Y cada día al despertar Te vas a sentir espectacularmente feliz Alegremente contenta Sonrientemente optimista Uno Poco a poco Comienza a regresar Te sientes liviana Ligera Ligera Flotando Como si fueras Una pluma Bilbaína Dos Sigue regresando Te sientes libre Llena de salud Llena de bienestar Tres Cuatro Retira cualquier dolor Pobre o cansancio Que hubiera en tu cuerpo No lo necesitas Fuera Y olvida Todo lo que debas Olvidar de ese pasado Para el bien De ese futuro Que hoy comienzas Preparada Vas a despertar Super feliz No sabes por qué Pero quieres reír Eso brota Adentro Y no hay manera De retenerlo Quieres reír Reye Cinco Despierta Gracias Y eso que me le regalé la foto ¿Qué tal? ¿Quién le ha regalado? Esa ya está aquí Esa me la llevé yo ayer Entonces ¿Qué sensación tienes? Buena Muy buena No sé Le hacemos la pregunta Que asomo a todas las buenas A todas las buenas Le hacemos siempre una pregunta ¿Permite compartir la experiencia? Porque tenemos los datos ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina